Buenas noches. Comenzamos con el ranking de series de ciencia ficción correspondiente a febrero del año 2016. En el décimo puesto volvemos a tener un roso décimo puesto a una serie de animación, Guardianes de la Galaxia, que ha vuelto luego del yato. Lo mismo en el noveno lugar, Star Wars Rebels, que siempre cumple con buen nivel de calidad. La aparición de la princesa Leia fue fugaz en un episodio, pero la historia se sigue manteniendo interesante. Posiblemente enero del año próximo no sea un mes de yato, todo lo contrario. Hay muchas series muy fuertes de ciencia ficción que se van a grabar a lo largo del año, que tienen fecha de estreno enero 2017. Y la animación de Star Wars seguirá estando seguramente en este ranking hasta que llegue la película de la serie con actores, que hay algunas ya en desarrollo. En octavo lugar de Shannara Chronicles. El año pasado dije que su, so, la serie era la serie más ladrona de todas por todas las series a las cuales le robaba y todos los argumentos a los cuales robaba. Al lado de The Shannara Chronicles, esta especie de distopía de serie posapocalíptica juvenil, como una especie del Señor de los Anillos en versión trucha, con estética MTV, en la cual los humanos, tal vez por mutación, por radiación, por guerras, por lo que fuera, evolucionan en todas, en trolls, gnomos, elfos. Bueno, si esto que dije no es suficiente, le roba a todas las demás series de ciencia ficción presentes y pasadas y se inserta en todas las tradiciones posibles en los últimos capítulos hasta las cristianas. Así que, bueno, en cierto punto es divertida, hay que admitirlo, es como un placer culposo. El séptimo lugar limitless, que sigue estando reducida a su ciencia ficcionalidad, al tomar la pastilla que le da la inteligencia desmesurada, pero los argumentos son del FBI, de investigaciones, pero cada vez son más de comedia y esto tiene que ver posiblemente por la capacidad para la comedia que tiene el protagonista. El sexto lugar, Colony. Un amigo me preguntaba, un amigo interesado en este género, me preguntaba por qué ponía otras series antes de Colony con la producción que tiene, con Josh Hallaway, con Campanella, como director. Y yo no puedo negar la calidad de la serie. Este no es un ranking solo de calidad. Tengo que admitir como criterio del ranking, es un ranking de lo que yo doy en llamar ciencia ficcionalidad. Si tengo dos series, que son iguales de buenas en sus rubros de producción, pero uno tiene más elementos de ciencia ficción, para mí merece un puesto más avanzado en el ranking. Y prometo que si los sugeridos extraterrestres aparecen en algún momento en Colony, con todo gusto la voy a ascender en el ranking. Más allá de que no me guste, que es un poco duro, las referencias implícitas a la guerra sucia en la Argentina. Second Chance, sigue siendo interesante por los gadgets que presenta, por la pareja de hindúes que tiene, de hermanos hindúes que tiene una empresa de desarrollo de software, por toda esta cuestión Frankenstein, también hay cuestión policial, está bastante bien. The 100, sigue siendo para mí la distopía juvenil la mejor de ellas, se trabajan bastante bien, perdió un poco la fuerza del primer capítulo, era realmente revolucionario, revolucionante por la cantidad de líneas argumentales que introdujo, muchas de las cuales después nos siguieron, y algunas aparecen esporádicamente, pero bueno, está muy bien. En tercer lugar, una nueva serie, 22 de noviembre del 63, es decir, 11.22.63, la serie en la cual James Franco viaja al pasado para evitar el asesinato de Kennedy. El primer capítulo es muy equilibrado para los que les interesa el tema del asesinato de Kennedy y para los que les interesa el tema del viaje en el tiempo. El segundo capítulo me parece un poco retorcido. Igual, todo apunta, yo no soy ni un especialista ni un cultor del tema de los viajes en el tiempo, pero ustedes saben, igual que yo, que hay un montón de teorías y que algunas de ellas son más proclives a señalar que en realidad el pasado no se puede cambiar. No sé cómo va a evolucionar esta serie, pero al protagonista no le está resultando fácil. Digamos, hay una tendencia hacia esa manera de ver la posibilidad de los viajes en el tiempo. En segundo lugar, los X-Files. Estoy escribiendo una pequeña nota que va a ser la número 200 de mi blog, que espero que tenga que armar sin ofender alguna polémica, aunque no sea escrita. En primer lugar, The Expanse. ¿Qué voy a decir? Estoy leyendo el segundo libro de la serie, Caliban's World. Tratando de vender el libro, en el aviso, en la publicidad, dice el futuro como se suponía que debía ser. Creo que no hay mucho más que agregar. Por eso esta primera. Muchas gracias y hasta el mes que viene.